esto lo otro es que un roster de cuatro güey o sea en qué cabeza imagínate voy a mí ahora se le va la luz el sábado domingo nos quedamos sin jugar güey nos quedamos sin jugar porque porque y arena ya no permite jugar con tres jugadores antes te emitían un botcito y ya entrabas con tres pero ya no puede incorporarse a otro equipo la verdad no tengo idea lo dudo lo duro es la verdad mano ya no sabían las ganas de jugar a eric tipo de desde hace como desde el split pasado antepasado ya no se le habían las ganas de jugar loco como que nada más lo hacía para jugar con nosotros sabes no más estaba para jugar con nosotros mano como que ya no lo motivó a jugar así quedó lo que llegue a entrar a otro equipo y si llega a entrar pues va a ser va a ser porque porque le va a que le va a querer meter otra vez a quien piensa a traer a nadie nos quedamos los cuatro no más porque lo sacaron por poder edición del staff mano que era un roster de cuatro no más y ya no hubo algo algo así concreto algo certero porque te fuiste a teris si decías que fueron tus peores experiencias con inglés porque son cosas que se hablan ve si tú tienes una inconformidad con algo lo hablas y ves la decisión más óptima sabes yo en este caso hablé con carlos antes de entrar a caceris y le dije mira esto 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 y esto y ya me dijo después me respondió mano lo que yo le dije y quedamos así pues que estaba bien y por eso anda acá loco que de payus ahorita tengo 400 no alcanzaba el dinero para 5 quien sabe a lo mejor no querían gastar tanto bueno sé pero bueno este ya les avisé mano qué pasó para los que andan y pregunte y pregunte si alguien a preguntar les dicen carma te estoy esperando ese güey mi hijo mira faltan 150 monedas para la meta rífate una rifadita y no mínimo una rifadita para el jefe este thank you thank you thank you identifique gracias por esos ositos güey vergui ya que si fue a durango si que pasó con esto ya les avisé loco ahí si alguien más llega a preguntar díganle ahorita voy a ir a comer porque no he comido nada y los veo ahorita en 40 minutos ya siento la garganta bien jodida de estar hable y hable así enfermo bro viene y viene y eres por esas 31 rosones vergui eres por esos rosones este y pues si mano estamos en depresión por eso asgargaras oye ese güey pinches fetiches raros mijo qué pedo conocen ya que no aprendí ayer no man no te deprimas no loco pues yo juego con lo que toque jugar y ya pero hay algunas personas les afecta más que a otras y quizá es el caso de los muchachos ahorita esperemos mañana bueno ahorita en la quiero andar expecteando mano y juega bien pero como que se confía demasiado no sé loco no he mirado la perspectiva de jay para poder criticar o juzgar algo que haga me dio dudas a ver si es que hubo algún otro equipo que te ofreció más plata no me ofrecían pero para el 24 un contrato exclusivo pero les dije que no al cine ya no crean palabras ya güey si hay desde ahorita listo si no no y acá con el dueño de ateris pues perdón con el manager con el que se encarga de todo eso güey que de que de en algo y pues ya ahorita anda acá pero bueno loco se me acuerdan los veo al rato ahorita en 40 minutos vayan a almorzar si no han almorzado un chingo de calor güey voy a prender ventilador el aire acondicionado a la verga güey el manzanares envió un tren loco sal a vergui mijo porque se ganó eso hace 80 hola valen como andas ya vienes y ya me voy nada esa organización que te ofreció del 24 lo querías de fiar si pero no estoy para proyectos a largo plazo metan a juan diego no mames si juan diego es puro botsitos güey jaja damn no mentiras loco pero no ya no hay lugar para nadie así que bueno gracias a todos los que se quedaron por ahí se me cuidan un chinga madral ese güey es mejor usa el soporte y granadero na mbc güey le hace a todo pero de todo mejor no decimos nada ahí los veo se me cuidan un chingo los veo ahora si bye 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 bye